¡Bendita! Miren lo que es esto Es el tipo que más camina Yo estoy en la cabina, fusilado Ahí va, de verlo Y arranca, arranca nomás Vamos para Brasil con Beca Chesse ¿Amazonas? Seguimos caminando, recorriendo el mundo Fíjate una cosa Un plano acá de... ¿No es la Coca Calabro? ¿No es la Coca? ¿Está bronceado? ¿Está bronceado? ¡Llegamos a México! Para sumarnos al show del chavo Seguimos nomás Llegando por abajo del mar Y dale, dale que va Damián Belmonte es un artista callejero Fanático de Luciano Pereira Al punto que de Bursaco se mudó a Luján Para ver si se lo cruzaba Y un día que estaba en la calle Cantando la gorra Miren lo que pasó Esto en realidad fue en el día de ayer Lo compartió luego en sus redes sociales Luciano Pereira que estaba en su camioneta Bajó, lo vio, bajó Y juntos cantaron el éxito Enséñame a vivir sin ti No, Beca Chesse En el desierto de Sahara También lo tenemos al técnico de defensa y justicia Y seguimos Nos vamos a China También estaba Beca Chesse caminando Y nos vamos a Rusia Con Zapoli Se escapaban de noche No, ¿cómo que se escapaban de noche? Se iban ¿Dónde? ¿Cómo se iba a vivir en una familia? Antes de que venga un juzgado te vas y te buscas otra casa ¿Pasó esto concretamente en algún lugar? Sí, lo he visto ¿En dónde? En Marbella Ah, allá con otra casa Pero quedaban debiendo unos meses Y para no pagar se escapaban de noche O un año A ver, de noche, de día Es una forma de decirlo Crear un canto para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Y el camino No es tan fácil como lo dicen Estoy acá por todas las mujeres Estamos en contra de las violencias machistas Transfóbicas y homofóbicas Somos muchas, estamos juntas No hay vuelta atrás Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte Para evitar a los que no sienten Y así perseguir a la felicidad Voy a crear No, no, pero mira Y ahora sí No, no, pero mira Pedimos y exigimos Que se cumpla lo que corresponde Que se nos considere personas En paridad de situación Con los hombres A todos los niveles Para ir Para el espíritu en par Y dejarlo vivir en paz Yo no nací Ella se ha cansado De tirar la toalla Se va quitando poco a poco De las arañas No ha dormido en todas las noches Pero no es tan cansada No se ha mirado ningún espejo Pero se siente toda guapa Hoy Ella se ha puesto El color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa No se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere Sin preocuparse por nada Hoy es una mujer Que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir Que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender Que el miedo Se puede romper Con un solo portazo Hoy vas a hacer reír Porque tus ojos se han cansado De ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir reírte Hasta de ti Y ver Que lo has logrado Lo has logrado A mí personalmente Desde que era chiquito Me parecía absurdo El día de la mujer Me sigue pareciendo Hoy es un día muy especial Porque hoy corporizó Le dio volumen Y le dio cuerpo Y visibilizó Esta cosa tan interesante Que viene Vivenciando la Argentina De un poquito tiempo para acá Así que era más que valio Gritar estas cosas Que se gritaron ahí en la plaza Ahora queda acompañar Por supuesto que los hombres Tendremos que hacer lo nuestro Mucha mujer tendrá que hacer Lo suyo también Para mi gusto El colectivo Que avance Tendrá que contenerlas A todas Tenga el pañuelo que tenga Piense lo que piense Porque puede pasar Que alguna señora En su casa No esté de acuerdo Por ejemplo Con el aborto Pero también tiene que pensar Que si Si alguna vez Ocurriera el aborto Real y gratuito No la van a obligar A ella Puede ser que haya Un ama de casa Que esté feliz Con su situación Y no le interese Que la mujer avance En el mundo De la empresa Tampoco la van a obligar A dejar de ser ama de casa Pero le va a servir Un montón de otras Pensamos en un Colectivo Que las lleve A todas Sin grietas Claro Que contenga A Amalia Granate Carolina Papaleo Y a la Ana Feudale Piensen lo que piensen Porque Quiero pensar Que todas están de acuerdo En que la mujer Tiene que Tiene que progresar A la musulmana Ortodoxa A la judía Ortodoxa Y a la católica Muy católica Porque si no Estamos incrementando La grieta Cuando digo Que también Las mujeres Van a tener que Trabajar con Los hombres Ni hablar Pero digo Porque hay mujeres Que en las redes Ves que le dicen Malco a otras Son mujeres No tipos Así que bueno Queda mucho por hacer Pero se ha Avanzado mucho Estamos en eso Es fructífero Todo este grupo Piensa parecido Por eso yo me animo A hablar En nombre de todos Menos de bracito Que no entiende Ahora Te puedo decir Una cosita Pequeña Yo estoy Con el colectivo Te quiero pegar Una trompada Con ruido Con ruido Te puedo pegar Con un tipo De titanes En el río Otra Otra Ahí está Con el colectivo Dice Por supuesto Con el colectivo Es toda la mujer No es colectivo Nada de la canchereada De algunos machistas Que dicen Yo amo las mujeres Yo no tengo nada Contra la mujer Pero viste Que esconde una cosa Sí, claro Te gustan las minas Que eso te va a pasar Y eso es lo bueno Una cosa muy interesante Muy bien Divina Canción de Bebe Hoy vas a ser la mujer Que tengas ganas de ser Dicen la canción Una de las cosas interesantes Que vi hoy en la plaza Era a chicas Muy chicas De colegio secundario Muchas iban con la mamá Otras iban con la clase De sexto año Eso es interesante Las chicas Nos están enseñando A las más grandes A no discriminar A estar A ir A militar A ponerle el cuerpo A la ideología Tiene que ser con amor Tiene que ser comunicando Sin enojo Así convencen A mucha mujer Que todavía no está Muy convencida Estas locas Que quieren En un tono Tranqui Con argumentos Con amor Algo lindo Que quiero resaltar hoy Que además Del día de la mujer Hoy fue el paro De mujeres Muchas mujeres Se animaron a parar Yo creo que este año Fue el día Que más mujeres paramos En el caso de la radio Que esta año En el caso de la radio Que estoy yo Las mujeres paramos Las voces Y cada una De las mujeres No estuvo Y cada uno De nuestros compañeros Marones Marcaron Por qué no estábamos Y lo interesante De los paros Cuando son globales Es que se notan Esos espacios vacíos Quiero resaltar Para mi fue Realmente una conquista Que muchas mujeres Se han animado a parar Soy de los que piensan Que naturalmente Todo se va de aquí a parar Lleva un poco más de tiempo Ayer Pero Espontáneamente Yo hice así Y dije Son todas mujeres Son todas mujeres Y la verdad Que no hubo un cupo Que haya puesto Caranuelo Che tiene que haber Más minas Salió naturalmente Cuando yo elegí Este panel Que me acompaña Cada noche Debo ver Si ella sí Ella sí Y terminaron siendo Muchas más mujeres Que tipos Por capacidad Te vas a terminar Imponiendo Va a ser así Así que naturalmente La mujer va a ocupar El lugar que le corresponde Que ha sido relegado Tantísimos años Así que bueno Y si no hay que ayudar ¿No? A esa paridad Me parece que estamos En ese proceso De esa paridad Y hay que reflexionar En cada una de las empresas En cada uno De los lugares En donde hay mujeres Qué lugar ocupan En esas empresas Si se lo merece Si se merecen crecer Me parece que eso Es la parte que falta Y apoyar las políticas Públicas Que ayuden A la mujer Desde todo Ámbito Creo que el femicidio Es una palabra Que a todos Ya se nos ha quedado El cerebro Que nadie puede discutir Que está ocurriendo Que ahora sabemos El número de femicidios Que vamos por mes Que nos preocupamos Que viralizamos A una chica Cuando está perdida Y que creo que todos Lucas Porque te tengo que presentar ¿Qué haces con esa vela? No, mira Yo me quedé con la vela apagada Y el cotillón En mi cumpleaños ayer Porque todos faltaron Y no vinieron Ninguno de mis compañeros Íbamos a ir Pero me dijeron Que había tres galletitas Me quedaron Tres galletitas ¿Pero qué fue? Yo no sabía Yo iba a ir Y se me complicó Es que yo había Todo esto Me cuesta del día Para votar Van a tener que ingresar En 9.com.ar En 9 con letras ¿No? ¿Quién desafina peor En este caso? ¡Opa! Vamos a ver Dos segundos Las mañas ¡Ah! ¡Ani es una opción! ¿Qué vamos a hacer? Ah, que yo es Pablo Novak ¿Quieren ver un anticipo? Rosana ¡Vamos a la final! ¡Vito! ¡No te quiero tanto! ¡No me pucís más! ¡Te quiero tanto! ¡Que me despierto! ¡Cuándo por volta un punto de luz! ¡Ama tu puerta! ¡Si tú no estás aquí! ¡Sobrás! ¡Sobrás! Ahí le tenía que decir que cante ¡Ah! El otro se le puso con el micrófono y te le dije ¡A ver, canta! ¡A ver! ¡A ver! ¡Los dos! ¡Los dos! No, pero junto a Roxana era imposible quedar bien Es imposible Igual es el hijo de Chico Navarro Podría haber heredado algo ¿No? Mira, yo soy una versión de la señora Estás igual Estoy igual Estoy Roxana Estoy Roxana La cintura no me agarra Hay un problema con la cintura Y nosotras que no que estamos justo en el día de todas y todes Somos las no binaries Y yo soy Un toddy Mirálo, mirálo Pachalo con esa pelu ¿Qué soy? Nosotros cuando ensayamos nuestros modestos tanguitos Bueno, podríamos decir Éramos pocos Y... Y aparecieron tres hijos de Maradona ¡Trimotas! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres hijos! ¡Y cubanos! ¡Tres! Es como mi viejo Nueve hijos como mi viejo Mirá Tres matrimonios como las tres criollitas ¿Sumarían nueve con estos tres? ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ocho! ¿Y los reconoció a todos? A todos Y de los tres dos mellizos Éramos medios montescos y capuletos Ya Mor le había dicho algo Hace cinco meses En el año pasado Con papita ¿Cuánto cobra Diego de Salario y Famujeres? ¿No aportó? ¿A ocho pibes? Que no se le ocurra cobrar asignación por hijo ¿Funda el país? Entre la deuda que contrajo el gobierno más esto Nos fundimos Bueno La verdad que el abogado Mor la viene avisando sutilmente en cada programa Padre miren que puede aparecer Y hay que decir Diego también en un natatorio muy especial y en remera diciendo cuidado que no se arreglar Primero fueron Dalma y Janina Pero es un golpe bajo chela ¿Las chicas? Bueno pero te queríamos demostrar que pase lo que pase los amores verdaderos siempre están Llegó Dieguito Fernando y lo llenó de orgullo Salud para todos los argentinos ¿Qué es eso? Te presento a Dieguito Fernando También se dejó ver con Jana ¿Cómo la pasaron en familia? A ver Ahí está Y hasta se dignó a reconocer a Diego Junior La dona reconoció públicamente al joven se encontraron cara a cara hubo beso abrazo Ahora se agrandó la familia por partida triple Cuidado que todavía yo no cerré la familia Y se nota mucho Hay un posteo de Janina dice Hello Mucho programa de TV y poca presencia en las audiencias Dale matu por vos que ya estás pidiendo que te defiendan cuando mi progenitor te denuncia a vos Demostra con hechos maestro Corta la bocha A las nenas hablando en serio ahora no esto fue un chiste A las hijas a las nenas no porque ellas son grandes Ya dejame de joder Yo respeto tanto a Hanna como a Junior como a los chicos de Cuba Stop, stop, stop Yo respeto tanto a Hanna como a Junior como a los chicos de Cuba como a los chicos de Cuba Una persona tiene prestigio tiene fama como a los chicos de Cóndera Y como yo siendo profesional también son hermanas de Darma y de Janina ¿Qué corno pasa ahí? Tenemos a Darma Tenemos a Janina Tenemos a Hanna Tenemos a Junior Tenemos a Diego Fernando Vos acabas de agregar dijiste los chicos de Cuba ¿Quiénes son los chicos de Cuba? ¿Cómo? Maradona ¿Tienes que yo hablo? Vino el tercero y vino el tercero me hace cuadrar ¿Tienes que yo hablo? Maradona ¿Tiene tres hijos en Cuba? ¡Claro, boludo! O sea que Diego Maradona tiene ocho hijos Qué título, ¿eh? Exacto No podía parar de tener sexo Estos tres hijos son con la misma mujer porque nosotros sabemos de una novia que tuvo allá pero también había otras mujeres Dos mujeres Empanadas De dos mujeres Tres hijos de dos mujeres Uno ¿Diego ya los reconoció a ellos? Una tiene una pareja de... No, 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 no No, no, no Tiene una medida en Cuba de cuando ingrese tiene que ir a tribunales y cuando ingrese se irá a tribunales y tendrá que presentarse Marcha de precios 30 años, flaco Las que podrían ser madres de sus hijos Adonai Frutos que es una chica de en ese momento tenía 19, 20 años Una anelita, obviamente Maradona estuvo muy enamorado de ella y después hay otra chica que también tenía 20 años cuando estuvo con Diego Maradona que se llamaba Judith Fíjate esto Fui mi novia de Maradona dos años ¿Tú fuiste novia de Maradona? De Diego ¿Qué pitufo este? ¿Aparecerán más hijos de Diego? ¡Chan, chan! Yo le tengo miedo a Cuba ¡Hijo de pu... ¡Acabue este! Ahora yo digo embarazar tantas Como los conejos ¿Viste? Él no se cuida cuando tiene relaciones es algo que lo han contado Tiene cinco Toda adentro nada afuera se llama esa Una de las madres es la novia famosa Claramente detrás de esto hay una estrategia de Maradona ¿Eh? Esto viene de la mano justamente del litigio que tiene con Claudia y con sus hijas La plata La guita La billuya Ante tan florido panorama Doña con todo el ritmo de la Habana y el sabor sabrosón del Caribe las repercusiones por la nueva camada de cachorros ya creciditos del Diego no tardaron en plasmarse en escena ¿Vio? Desde el incondicional Guillote hasta Yanina y por supuesto la implacable Claudia prestaron su testimonio en este prolífico caso de paternidad múltiple Escuchen Escuchen Hay una historia también de Yanina Maradona que puso en su Instagram ¿Tenemos la escena? Sí La vemos Faltarían tres para el equipo de once Buenísimo Hola teléfono chicos ¿Te sorprendió la noticia o era algo que esperabas que en algún momento pase? No, la verdad te soy sincera con casi 30 años ya no me sorprende nada nada Eso no te lo puse bien No, a ver ¿Qué pasó? A mí cuando se mezcla el tema de hablar de la herencia y todo eso loco mi viejo está vivo y más vivo que nunca Y vos con la pinta que tenés te podés llevar por delante a Julia Robert a la que quiera no tenés que sufrir por nadie ¿Me entendés? Te lo está diciendo alguien que alguna vez la puso La cosa no termina acá Vos estuviste en Cuba Sí, yo estuve de enero del 2000 hasta octubre del 2000 Del 2000 Adriancito Amigo Manager de Carlos Tevez ¿Qué tiene que ver? Salíamos Teníamos nuestras cosas Ahora vos me decís Marcos Repito ¿Tenías idea de esto? En absoluto Se lava las manos Está diciendo Luego le dio a la matraca que da calambre Es más Se comenta que no se agenció a Celia Cruz solo porque andaba lejos allá por allá Cuba ¡Ciden! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! Parecía cagüete, pero... Escuchame, más veo la gente, la gente de Europa, más veo la gente en su adentro, más que lo que va. Nada de regalarle a la querida Claudia Villafaña mañana a la mañana unos cubanitos porque no me venga con esos chistes que nos dé para el chiste. Dalma está embarazada. Está a punto de parir. Espero que le regale todo lo posible este tema y no le influya a nivel emocional. ¿Qué señor que hace daño por donde pasa? Porque la verdad que tiene una cosa como de inconsciente que nosotros le hemos bancado durante mucho tiempo y no es gracioso andar teniendo hijos por ahí sin asumir. Esto es algo muy especial y se sabrá, según se desarrolle el tema, en el futuro cómo vino. Porque, digamos, cuando Cristiana Sinagra quedó embarazada, lo hizo saber públicamente. Después vino un larguísimo silencio de Maradona hasta que finalmente se acercó a ese hijo italiano tan divino y que nunca habló mal del padre y demás. Pero Cristiana Sinagra hizo reportaje donde pudo y cuando pudo. Estas chicas han guardado un silencio. Y, digamos, tratándose de Cuba, que protege a Diego y lo ha protegido a Diego y que se mete un poquito en las libertades individuales de las personas, ojo que estamos posiblemente entre dos casos de dos chicas a las que le pidieron silencio. Sí, y que se lo pagaron. O se lo pagaron o se lo ordenaron. Y por lo que yo sé, Diego, dice, por un lado Morla, que no los ha reconocido, en el sentido de que no se habrían hecho los ADN, pero les viene pasando la cuota alimentaria que corresponde a las semestres. Yo no entendí bien la medida que tiene Cuba. Claro, y que eso es lo que no se entiende. Tienen más o menos unos 18 años estos chicos. Dos son mellizos y hay otro más. Pero si se supone que le pasa la plata y tiene una medida y en la justicia lo están esperando, en cuanto él aterrice, dicho por su abogado, lo van a buscar, evidentemente no está todo bien. Aparte, es muy extraño que nosotros no sepamos nada y él se haya estado haciendo cargo. Quiere decir, cuando de siempre se ha conocido de la vida íntima de Maradona, porque él se ha encargado también de opinar, de decir sobre su vida como corresponde, evidentemente. Ahora mismo, Arquete. Cuando renunció, cuando decía que Diego Junior no era su hijo. Y Sinagra se hartó de decir que había sido novia, no una noche. La productora que va a poner en marcha la serie con la vida de él, le sugiere que antes que aparezca en pleno rodaje o ya al aire la serie, que no estaría bueno, que sería desprolijo, que sería controversial o polémico, que lo blanquee ahora. Es una de las tantas versiones que... ¿Y será por eso que Morla se puso diente nuevo y se estiró con un poco de boca? ¿No te diste cuenta? Tiene como un lavarropa en la boca. Sí, como que hubo una renovación general. Si yo fuera amigo de ver a Diego seguido, a mí me parece que Diego debería haberlo anunciado él. Claro. En todo caso, si quiere explicar por qué demoró en hacerlo público, pensando si tiene la obligación de hacerlo público. ¿Cuánto hace que él no anuncie algo, Betito? ¿Cuánto hace que él no anuncie algo? Porque ya hace varios años que tiene de vocero a su abogado Morla. Pero que el abogado, casi alegremente y al pasar, lo cuente como que firmó con otro equipo de México, queda por lo menos poco prolijo. En fin. Pero Morla anunciaba también el tema de que a Diego Junior no lo quería. O sea, que toda la vida hizo lo mismo. Ahora yo lo escuchaba abogado, ¿no? Ahora no se le entiende mucho. Está bien, es un poco el vocero de Maradona y se le pregunta a él lo que se quiere saber de Maradona, del juicio, de las camisetas y demás. Un anuncio tan importante, por ahí... Pero es que él no se está reconociendo. Él está dejando trascender, no está feliz con cuando dijo... Bueno, se viene eso, Carla. Se viene eso. Bueno, encuentro, escuchándolo a Burlando, uno se da cuenta de lo que han sufrido y con lo que siguen sufriendo las chicas. Porque no es gratis enterarte que tenés otros tres hermanos de 18 años. Esto no es gratis para una chica. No, ni para una chica ni para una exmujer. Porque vos lo escuchás oír hablando y él te dice lo que está sufriendo Claudia... Y él lo siente como... O sea, ella lo siente como una persecución absoluta. Yo creo que te ha hecho todo a propósito. ¿Cuál es tu teoría? ¿Vos que tenés experiencia? Que este muchacho ahí de la nada, sin que a nadie le preguntara, apareciera con esta cuestión. No, no, que quería anunciarlo está claro. Claro, por eso quería anunciar esto de cuarta. Si él tiene que decirlo, si lo vas a reconocer, Maradona que se pasó negándolo siempre a todos los hijos y que de golpe empezó a reconocerlo todo coincidentemente con el tema del juicio con la mujer y supuestamente... Yo creo que es para tratar de dañar a la mujer lo que le dice el agua. Ahora, el punto es por eso, para crear más situación. Porque si no los tiene reconocidos como dice... ¡Para! Si no los tiene reconocidos como se dice que no los tiene reconocidos. ¿Cuál es el afán de decirlo? Vuelvo a decir cuando lo tenés reconocido. Vuelvo a decir, no, yo me enteré que él tiene tres hijos más. Pero entonces lo reconoció. No. Entonces, ¿cómo es? Es muy confundido. Me pareció tender de morla que si no lo reconoce legalmente ya definitivamente es porque hay una medida y ahí no sé qué legalmente que alcance tiene que no le permitía, pero que lo va a hacer próximamente. Es lo que me pareció tender a mí. Puede ser que hay un dinero en el medio. No sé. Podría ser. O sea, por la miniserie. También por lo que se especula, por el tiempo, el lapso en el que Diego estuvo allá, no esperen ver un nene como el que fuma, que aparece dos por tres acá. Que podría ser el hijo de Malona tranquilamente. Tienen 18 años. De 14 a 18, podría. Pero Diego estuvo del 90 al 93, hasta finales del 93, en este periodo. Bueno, por eso. Él estuvo desde el comienzo del 90 hasta finales, hasta, como dijo Coppola, octubre o noviembre del 93. Igual él viste que establece como una relación... En el 2000 estuvo. Tanta gente que no puede quedar embarazada, y hace tratamiento, y termina adoptado. Claro, qué picardía. Igual él establece... ¿Para cuándo la clínica de fertilidad Maradona? Maradona. Me parece que él establece como unas relaciones redifuncionales, con todo lo que tenga que ver con lo familiar. Con todos sus hijos, los reconocidos desde el principio y los que reconoció después, con los que va dividiendo y reinando, cuando se amiga con esto, se pelea con los otros, cuando reconoce a este, deja de hablar con el otro. Como con todas sus exmujeres. Que viene a establecer relaciones redifuncionales con todas. Pero es irresponsable. Es un señor irresponsable. Solamente por no cuidarse es un señor irresponsable. Por esto, a cosas de haber sido nueve hermanos, que nos fuimos enterando de a poco. Entendí que cada uno se iba enterando. Una vez conocido. ¿Cómo se iban enterando de a poco? Claro, sabíamos que había hijos. ¿Los Pachano también? Sabía que había hijos. Ah, ¿tu papá era bravo? Que era como Urquiza. Tres matrimonios con nueve hijos, te estoy contando. Bueno, pero por ahí los tuvo. Pero matrimonio es matrimonio. Había como un silencio en la familia Pachano. Claro, había como un silencio de Montescos y Capuletos. El tostado era un escándalo. El tostado era un escándalo. Y bueno, antes había más impunidad para el otro. Estaba en Buenos Aires primero, después vino mi mamá y en el medio... Y te enteraban de un hermano de grande. Sí, la conocí en la radio. Me estás jodiendo. Estaba una señora parada así. ¿Era un hermano? Yo te quiero decir una cosa. Soy tu hermana. No. Nelly. Vos lo cuentás así y a mí me causó. Y Ana, y Ana, y Ana, y Ana, que estaba al costado mío, dice que se me cayó la mandíbula así. Y claro. Nelly. Nelly Pachano. Nelly Pachano. Con todo respeto. Viva. Mandémosle un saludo. No sé, no sé. No la encontramos. No, Nelly. Bueno, no, y si no, mi hermana Marta, que también estaba... No, mandemos saludos. Puede pasar que uno... ¿Le aparezca un hermano? No, pero mi papá era un aviso. Digo, te iba contando de a poco. Dice. Cuando me trajo a Buenos Aires la primera vez se dedicaba. Como eso de los piratas. ¿A qué se dedicaba a Pachano Padre? Odontólogo. Un capo. Pero ¿y como no era viajante de comercio? No. Porque son los viajantes los que tienen una... No, no era odontólogo y además era político. Todo por boca. Como te saco una muela... Acomódese, señora. Acomódese. Acomódese. ¿Qué? Abre la boquita. ¿Le saco la muela o le...? No, no, me lo paraste. Abre la boquita. ¿Vos te lo tomaste con humor? Ahora no empecé a... Aprendí a tomarlo con humor. Pero no sabemos nada de Nelly. ¿Puedo estar viendo Nelly? Abre la boquita. ¿Y por qué no te gustó? Abre la boquita. Abre la boquita. Abre la boquita. Abre la boquita también los que... ¿Cómo? Bueno, mi hermana Marta es del primer matrimonio. ¿A Marta la ves? No, falleció. Ah, Marta la ves. Pero veo el nieto de mi papá. Los que están vivos, saludémoslos. Sí, a todos los pachanos que están vivos. Bueno, mira, una historia parecida, ¿no? Silvia y... Una Navidad te aparece uno con un piteltoné y este es tu hermano. Yo le digo. Y después hay otros... Hay unos cantantes que se llaman pachanos también. ¿Y a vos con tu papá te quedó una relación de qué? ¿De reclamos? Sí, yo lo cagué a pedo. Claro, no es por... Pasé facturas. Ahora de grande, viste, le podés poner una sonrisa, pero... Yo a los 18 le pasé facturas. A los 18 lo padecés, claro que sí. Muy bien, por supuesto que a partir de la noticia que da su abogado, ¿qué hace el periodismo? Sale a buscar... A todas. A las fuentes. A todes. Novias cubanas. A todes. Porque seguramente el domingo soldati. No. Tiene que ser de La Habana o alrededores. Pero olvídate, en este momento periodistas de toda Europa, España, Francia, de todos lados, están en Cuba, ya están aterrizando, buscando... ¡Para tanto! Sí, es una nota. ¿Cómo no fue empezar para conseguir a la mujer o a uno de los hijos? Periodista de Francia. Sí, obvio, noticia internacional. En un tiempo Maradona era la persona más conocida del mundo. Absolutamente. No es el jugador más importante, más conocido del mundo. Es la persona más conocida del mundo. Que lo vale el mundo. Durante 10 años. Era más conocido que el Papa, que el presidente de Estados Unidos, de cualquier lado. Era la persona más conocida del mundo. Pero ya pasaron 30 años de eso. Pero la idea de que aparezcan... Y no hay noticia de Cuba. Yo nunca escuché que aparezcan tres hijos al mismo tiempo. ¿A la unidad? ¿A la unidad? ¿A la unidad no? Tres. Por cubano. Dos o mellizos. Tres criositas. Tres criositas. Tengo las mías. Ahora, la pregunta es si traerá los chicos para Latinoamérica. No. ¿Habrá alguna posibilidad de que los chicos vengan? Vamos a ver el informe. Están todos muy largueros. Te lo digo ya. Bueno, bueno. Mira, mira. Mira, mira. Qué molesta que estás hoy. Vamos a ponerle un poco de ritmo. Vamos con el informe de la novia de Diego. De la mano de la candente novedad de que los juguetones efluvios que el Diego desparramó a borbotones en suelo cubano habrían sido partícipes necesarios en la gestación de por lo menos tres criaturas, pintaron declaraciones de las novias caribeñas del 10. ¿Viste? Porque parece que la fiesta de la espuma del carnaval de Río es un poroto al lado de la rehabilitación que se mandó Maradona en la isla. Impacto. Cuando se habla de estos tres hijos de Diego Armando Maradona, cubanos. Tres. Se va toda la atención a aquella novia cubana que tenía a Diego Armando Maradona en el año 2000. Eso fue hace 45 años. Una gran historia de amor. Ella era muy joven, tenía 19 años. Adonai fruto. Adonai fruto. Ella tenía 19 años y Diego tenía 43. ¡Mire! Estas fotos de Adonai con su famoso novio y un póster de él colgados en la pared de la sala nos dieron la bienvenida. Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? Increíble, pero las cuatro paredes estaban llenas de recuerdos del 10. Te quiero, te quiero. Unas escritas por Ado y otras por el mismísimo Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. Gracias. D.R.I. 14276-579. Frases como, vos sos Dios, siempre te tengo presente. Y cómo me gusta quererte, pero qué amargo es no verte, están en todas partes. El amor es una magia. A estas alturas a Adonai ya debería notarse de la barriguita. Pero la terrible noticia que nos dio es que a los cinco meses su embarazo fue interrumpido. ¿Qué? Y la coincidencia, Pilar, de este embarazo presunto, embarazo de gemelos, presunta pérdida. Y hay gemelos, tengo entendido, entre los que aparecen hoy en el reclamo. ¿Una, dos? Raro, ¿no? Es como todo raro. Uno dice, entonces, ese embarazo siguió justo. Puede haber, claro, puede haber una coincidencia, sí. Puede que sean otros. Y puede que Adonai no tenga nada que ver con estos tres hijos cubanos también. Claro. Digo, reiteramos, hay mucho hermetismo. Como quien no quiere la cosa, también se pudo apreciar el sentido testimonio de otra amigota del 10 que aportó detalles que nos hablan de una auténtica pachanga tropical del fértil diegote bajo el sol del Caribe. Eylem es cubana. Eylem tuvo... ¿Cómo te definirías, Eylem? ¿Como una amiga de Maradona? Una amistad. Fuiste novia, amante. ¿Cómo te definirías? ¿Qué le contesta? Dejemos lo mejor en amiga. Sí, me pareció una persona súper buena. Muy buena gente. Él en ese momento solamente hablaba de sus hijas. Gran amor por sus hijas. ¿Qué decías de sus hijas? Sí, que eran lo más grande que tenía. ¿Eh? Sí lo conocí. Era la vida de Maradona allá. Estaba rehabilitándose. ¿Era una vida saludable o era más descontrol como después entendemos que se dio a conocer? Imagínate. Había mucho descontrol. En su momento, eso, las praderas que yo sepa, para mí siempre fue un hospital. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. No, de rehabilitación, de un montón de cosas y ahí sí, siempre habían fiestas. Siempre habían fiestas. ¡Fiestas! ¡La, la, 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 la! Había droga. Un montón de gente. Había alcohol, droga. Sí, 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 pero iba mucha gente y... ¿Qué dices? ¿Esa sonrisa de mucha gente? Es como si se le cruzaran los brazos de la cabecita. No, es que hay cosas que no... Me las prefiero guardar, pero había... Iba de todo. De todo, de todo. Cuando te digo de todo, es de todo. Y cuando te digo todo, es... Es todo. Imaginación puede ir muy lejos. Bueno, llévala. Imaginación puede ir muy lejos. Bueno, llévala. Ay, 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 ay. Estos tiempos, viste, después sí tendría como 20 años, 19, por ahí. Igual, con tu edad no me dan las cuentas, no me quiero meter ahí, pero sé cuántos años tenés, sé cuántos años pasaron. Como dice Mariana, me parece que... Eras chica. Que eras más chica que 20. 18. Dejémoslo, cerremos en 18, pero... 18. Bueno, este... Seguimos. También se pudo ver a una enamorada más del Diego que resaltó con convicción que acuñó un gran recuerdo del paso del futbolista más grande de todos por la isla, ya que le quedó un regio pasaporte como legado de tanta pasión. El hombre que agrede a una mujer es un cobarde. Madeleine, ¿pero con el mismo nombre o...? Madeleine, yo fui de novia de Maradona dos años. Fui de novia de Maradona dos años. ¡Pim, pim! ¿Tú fuiste novia de Maradona? ¿Y qué parte de esto no entiende? De Diego. ¿De Diego? Cuando estaba en Cuba, en la playera, allá con Coppola. Cuando estaba en tratamiento contra la... No tenía ningún tratamiento. Y después que yo vine, se casó con una cubana y tuvo una niña y todo. Se casó con una cubana y tuvo una niña y todo. ¿Pero él no fue generoso contigo así con el dinero para nada? Sí. ¿Sí te dio dinero? El mismo ha hecho el pasaporte para venir para acá. Sí, mi amor, me encanta. Era muy bueno. Era muy bueno el sentimiento. Muy sufrido. Quiero mucho sufrido. Bueno, por como viene la mano en la tan picante excursión cubana, todo indica que al Diego de Latinoamérica y el Caribe le estarían haciendo precios y solo le reclaman la paternidad de tres pibes. Siempre habían fiestas. Hay cosas que no... Me las prefiero guardar, pero había... Iba de todo. De todo. Cuando te digo de todo, es de todo. Yo me imagino al productor de la serie llamando esta mañana al guionista que está escribiendo, que ya estaba casi por terminar. Dice, Carlito, tenés que parar. Para un poquito. El otro dice, no me diga que apareció otro hijo. No, tres, Carlito. Así que para ahí, me parece que hay que agregar capítulos. Pero ya vamos por el episodio de 70. No, no, capítulos. Acá hay que salir a buscar actrices cubanas, querido. Y sí, ahora. Lo que importa de verdad es cómo están las mamás de los chicos y cómo están los chicos. Porque hay muchos chistes, muchas jodas de mamá. Pero por ahí, insisto, esconde una historia dramática de silencio, de silencio forzado. O no, o las mamás están perfectamente... ¿Qué es lo que tendría que explicar Morla con ese alisado de planche? A vos te quedó la carita de Morla. No, el diente de Morla y el planche me mataron. Pero de verdad, cuando nos enteramos realmente de cómo es la historia, diremos si es una historia dramática o son dos mujeres que están asistidas como corresponde, desde lo legal, lo económico y demás. ¿Conociéndolo a Maradona, a vos te parece que es posible que todo sea tan perfecto? Para mí, conociéndolo a Maradona y teniendo en cuenta todas sus mujeres lo han perdonado, todas sus exmujeres. Él ha tenido, si bien sus relaciones y él es disfuncional, todas han sido muy complacientes. Y hasta sus hijos, no reconocidos al principio y reconocidos después, han sido muy complacientes. Bueno, Claudia no creo tanto. Claudia no. Bueno, Claudia, pero Claudia digamos como... Yo recuerdo en esta época de Cuba que él la intentaba reconquistar todo el tiempo a Claudia. Le dedicaba, la llamaba y le dedicaba Voy a olvidarme de mí, la canción de Carlos Vives. Y estuvieron muchos tiempos separados y a él le costó mucho, mucho, mucho recuperar el amor de Claudia. Después hubo reconciliación y hubo una fiesta que se hizo en el Hilton. ¡Qué largo que estás haciendo el comentario! ¡Más cortito! ¡Más cortito! Está arreglado, acortá, acortá. Hay una foto mía. Cuando vos agarrás... En el 2006... El hilo de... Porque estás por decir algo importante. En el Mundial del 2006 que fue en Alemania... Ahí está, Horacio Kohn. En el 2006 que fue el Mundial de Alemania... Maradona fue junto con Claudia, cuando estaban separados hacía tiempo ya. Claudia era la que le manejaba las cuestiones económicas y estaba contratado por... Había dos banderas que decían tu otra familia, ¿te acordás? Yo estuve cenando con ellos, porque yo los conozco de pichones. Y yo le dije, ¿ustedes duermen en habitaciones separadas? Dije yo con toda seguridad. ¡Ay, qué picante vos! Se había intimidado. ¿Te contestó? ¿Qué te contestó? Me dijeron que sí. Y yo le dije, ¿cómo? Si están acá juntos. Si estuvieron casados, tienen que dormir. Pero por ahí eran socios en ese momento. En Alemania. Mugen. Por ahí eran socios. Para no decir Múnich. Era claro, ella le manejaba las cuestiones. ¿Y qué hacía en Alemania con la selección? Ahora te tenés que callar porque dice la producción que ya las temo. Vento, un tanto que no hay que pasar de largo. Es la chica del taxi. Dejías que con una de las mujeres en Cuba se casó. Tuve una nena. No, no, pero además se casó. La chica dice se casó. Muy largo, chicos. Muy largo, hicieron todo muy largo. La producción hace que acorten. Acorta. Mire. ¿Te animás a que venga Doman en vivo? Yo lo invité para mi programa en día de la conducción y no quiso. Solo viene para vos. Bueno, es mi amigo. Traelo. Su enemigo es mi amigo. Bueno, tráelo. Y traemos a Matías. Y traemos a... Matías vino. Se llama Los Ángeles. Siempre destilando veneno. Cuando esté ella. No, Los Ángeles de Evelyn. No, por favor. No lo invité. Los demonios de Evelyn. No, no. Tengo que poder conducir sin bastones familiares. Porque después me critican. Pero no es mi familia, Janina. Yo soy culturoso. Es el padre de mis hijos. Bueno. ¿Estás hablando de vos? Es familia. A ver, para, para. ¿Doman no es familia? No, es el padre de mis hijos. Es Amíban. ¿Es familia? Rica, Rica, no estaba hablando con vos. Me preguntó él a mí por mi marido y yo le contesté a él por mi marido. Yo pensé que iba a tener un programa alegre de viernes. Día de la mujer, Día de la mujer. Karina, por favor. Le contesté al conductor cuando me preguntó por alguien de mi familia. El chato tampoco. Eso cada vez me ha parecido un reality donde van a ir despidiendo de a una. ¿Cuál aguanta más de las dos? Acheto Balsámico es tremenda. ¿Quién es Acheto Balsámico? Evelyn. Evelyn. Se me cayó la peluca. Pero todos gritan cuando están escuchando a ti. Sí, pero me encanta eso, ¿no? ¿Tú, realmente? Sí, realmente. Porque, en Edinburgo, I mean, you know, Glasgow tonight. Después de la vacuna. No, no, no. 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 Mira, lo peor que le podés hacer a una persona, a cierta edad, es decir que está vieja. No, imperdonable. Viste, porque después no te contratan, es decir, vos ya hablás, usás frases en desuso. Y se me fue la mano. Y se te fue la mano, pero también lo que te dijeron, este es un avance, mirá. Luz, cámara, acción. ¿Por qué vos y la gente, quién es el que dice el equipo, así formaría Boca? ¿Por qué lo ponen a Villa ahí cuando Villa es un delantero puntero? Es un puntero. ¿Por qué no dicen Villa? Bueno, porque si hablamos de un 4-4-2. ¿Qué carajo impongan los números, viejo? Y se vuelve loco. Decime quiénes juegan. Entonces, ¿por qué no dicen Villa, Guanchope y Zárate? Si lo quieren. ¿De qué vas posicionar el equipo? Otra frase en desuso. ¿Armarlo? Decime los nombres. Ah, ah, ah. Porque si a vos a Villa te lo dicen en una posición. No, no, no. ¿Cómo otra frase en desuso? Es otra frase en desuso. Mirá, 17 grados y pico, qué nochecita, cómo refrescó. Está fresco. Querido, bueno, cuando te dicen, eso es una frase en desuso, te están diciendo viejo. Un poco. Sí. Sí. Horacio como que tardó un poquito, Palacio se lo refrescó, porque tiene la gimnasia de esto. Y después la desmesura de Horacio de siempre, ¿no? Otra vez Edul, mirá. Luz, cámara, acción. ¿Por qué vos y la gente, quién es el que dice el equipo, así formaría boca? ¿Por qué lo ponen a Villa ahí cuando Villa es un delantero puntero? Es un puntero. ¿Por qué no dicen Villa? Bueno, porque si hablamos de un 4-4-2. Pero qué carajo imponga los números, viejo. Y se vuelve loco. Decime quiénes juegan. Entonces, ¿por qué no dicen Villa, Guanchope y Zárate? Si lo quieres. Otra frase en desuso. Armarlo. Decime los nombres. Ah, ah, ah. Porque si a vos a Villa te lo dicen en una posición. No, no, no. ¿Cómo otra frase en desuso? Es otra frase en desuso. Eso es tan chicanero. Porque eso depende del técnico. ¿Cuál es el que te decís en serio? No, 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 no. ¿Cómo ahora en serio, Ganchito, mano a mano? Si me falta el rapiento todavía, te meto un piñazo. Si me falta el rapiento todavía, te meto un piñazo. Yo tengo esta ira controlada. Pero te debía decir un piñazo, cal, 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 cal. Y te rompo la trompa. Yo te puedo cagar, trompa. Ahora, no te vengo, viejo. Cuenta el respeto. Pero, ¿cuál es la verdad? Pero, ¿por qué vos sos conductado, carajo? Pero, ¿por qué? No es nada, lo viejo. Otra frase en desuso dice... Pero, ¿qué olor? ¿Qué olor? Pará, pará. Pará. Pará, si lo vengo. Pará, 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 Pará. ¿Vamos bien? ¿Cómo lo vien? Que le diga el nombre... No, no, se hace el p***tudo, ¿eh? No, hombre, no es qué más. Claro. Se hace el p***tudo y... Pero, Horacio, se hace el p***tudo y vamos a tener problemas. Horacio, no, pará. Vamos a tener problemas, Horacio. Vamos a tener problemas. Esperá, Conchito. Esperá, conchito. Esperá, conchito. Otra frase en esta, su al... Pará, en desuso. Esta, su al... Pará. Porrasadita chiquitita. ¿Cómo ven eso, Horacio? Pará, Horacio, pará. No, viejo, pero me faltan... No permito que me falten... Pero esta frase no es a vos, Horacio. No, no digas idiota. Idiota. Frase en desuso. Decime los nombres de los jugadores y sabés que yo te digo dónde entiendes. Eso te quiero decir. ¿Dónde tienen que jugar? Pero eso te quiero decir. No digan Villa de volante. Villa no es volante. Villa es delantero. Hay que calmarla. Si pasan esas cosas, hay que calmarla. Cuando me faltan al respeto... No, Pará, 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 Pará. En este programa lo dijiste, el boludo, tarado, pará, pará, pará. Y él te dijo una frase en desuso. A la frase. ¡No! Y la del barrilete. ¿Sabés que lo de insultos no es tan grave como estas descalificaciones? Pero ¿cuál es la descalificación, Horacio? Es decir, yo digo una frase y soy una frase en desuso. ¿Es desuso de quién? No, Pará. De los boludos, es el desuso. Esta es una frase descumulada. Dos veces me dijo, ¿por qué no aprendés? ¿Cómo me va a enseñar este pibe a mí? Me va a enseñar a mí después de 50 años. No, Horacio, no escuchá. A ver si aprendés esto. ¿Sabés qué es esto? Y después me dice, segunda vez, otra frase en desuso. Como si yo tuviera el descenso. Este es un soltabón, pibe, que no entendés nada. Va a haber un crimen ahí. Tampoco es que dijiste, el fútbol es donde viene abierto y un centrófoga que la mande a guardar. ¿Cómo lo dijiste? Yo digo que odio cuando dicen, el equipo forma... Hay cuatro, dos, dos, cuatro. Cuando la pelota empieza a rodar, los jugadores juegan donde pueden. En la dinámica... De lo impensado. Pero además, el tema es esto, que lo que hay que saber es la característica de cada jugador para no nombrar. Vos lo nombrás a Villa en el medio, porque el técnico además lo hace correr. Y el tipo no sabe jugar ahí. Nos estamos yendo. Gracias por dejarnos entrar en casa cada noche. Lo mejor detrás de cámara, que Dios los re-bendiga. Y nos reencontramos el lunes, por supuesto, en vivo. Cierran los chiques. Que la pasen bien. Chao. Si no quieres aguantar y te quieres liberar una plaza que libre, solo se vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien. Solo se vive una vez. Apaga el televisor. Y enciende tu tránsito. Y siente una cosquillita con los pies. Preparate pa' bailar. Y ponte luego a contar. One, two, three. Caramba. Dale más al corazón, que caramba. Dale el cuerpo al vacilo, que caramba. Solo se vive una vez. Quítate la represión, ay, caramba. No está el pelo en la pasión, que caramba. Solo se vive una vez. Dale más al corazón, que caramba. Dale el cuerpo al vacilo, que caramba. Solo se vive una vez. Quítate la represión, que caramba. Quítate la represión, que caramba. Cuéntate el pelo en la pasión, que caramba. Todo se vive una vez. Todo se vive una vez. One, two, three.